Pues mis amigos, ya pasaron los reyes, ya pasó Navidad y ya pasó Año Nuevo y pues Richard TV sigue trabajando para todos ustedes y en esta ocasión pues estamos aquí en un parque histórico que ha causado mucha sensación y mucha polémica en los comentarios que más adelante ustedes lo van a ver y lo van a comentar mis amigos y miren en esta ocasión Richard TV les tiene un especial el cual vamos a estar platicando con una agrupación que de verdad ha hecho virales sus temas y vamos a conocer a detalle su historia vamos a conocer qué es lo que han hecho en esta ocasión hasta dónde han llegado así que acompáñenme a disfrutar, a conocer los secretos de los rumberitos así es, esa música que parece que es de Ecuador pues no, es mexicana así que vamos público y a conocer a mis grandes amigos los rumberitos vamos público Amigos en esta ocasión como lo habían visto y lo habíamos comentado ya estamos aquí con el grupo los rumberitos que no sé qué están planeando pero ya aquí está Richard TV ¿Qué tal mi hermano? Saludos, ¿qué tal mi amigo? ¿Qué tal? Aquí estamos, ¿qué tal? 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 Saludos, buenas noches, buenas noches ¿Qué tal amigo? Ahí está, se viene Richard TV Aquí estamos mi hermano, aquí estamos Mi hermano pues como siempre Richard TV llevándoles a todo el público seguidor del mundo sonidero algo más, un elemento principal del medio sonidero la música y en esta ocasión como lo habíamos presentado los rumberitos, mi hermano antes que todo te voy a pasar el micrófono para que cada uno se presente y diga su nombre y lo conozcan y el público de Richard TV los conozca Hola para toda la audiencia de nuestro amigo Richard TV mi nombre es Edgar Uribe, Grupo Los Rumberitos estoy a cargo de las letras, a cargo de las guitarras y por ahí lo que se deje tocar, Grupo Los Rumberitos Edgar Uribe Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es César Vieira mejor conocido como El Pescadito Mix y soy animador del Grupo Los Rumberitos estamos en la percusión menor también y bueno pues aquí estamos presentes ya con toda la banda de Sonido Cóndor y les presento por acá al señor Antonio Uribe, un gusto y un placer todos ustedes representante del Grupo Los Rumberitos y es un orgullo para toda la gente Vámonos de este lado rápidamente ¿qué tal? Mi nombre es Luis Vieira percusionista del Grupo Los Rumberitos Hola, ¿qué tal? Aquí encontrándonos con Richard TV mi nombre es Hugh Uribe a cargo del Bajo Hola, ¿qué tal todos? Mi nombre es Yadira Uribe estoy en percusión y coreografías conocieron a Los Rumberitos ¿qué te parece amigos? nos ponemos ahí en medio para que se cierre la toma y pues todos hagan a enfrente mi hermano un grupo muy importante que ha sonado del medio sonidero y tan importante que ha hecho temas virales recordando un tema muy importante que Richard TV lo grabó hace mucho tiempo sin ella que decían que era un tema ecuatoriano platícanos un poco mi hermano de esa parte así es mira Richard pues eso fue para nosotros una total sorpresa de que ese tema pues desprendiera ¿no? te cuento rapidito la historia ese tema nosotros bueno ya lo había escrito hace más de 15 años entonces lo habíamos ya grabado ya lo habíamos grabado en aquel tiempo en un cassette con otro un ritmito totalmente diferente le metimos quena le metimos guitarras totalmente ritmo diferente entonces se quedó guardado ahí ¿qué te late? unos 15 años volvimos a regrabarlo y para sorpresa de nosotros ese fue el boom es un tema que ha sido ahora sí que representativo de Grupo Rumberitos en donde quiera que nos presentamos la gente lo pide la gente lo correa ahora sí que viene siendo la bandera del Grupo Rumberitos gracias a la gente gracias a los medios como tú que pues nos han apoyado a los sonideros principalmente pues la verdad estamos muy agradecidos de que nuestra música esté llegando a tantos y tantos lugares y que la gente pues nos siga apoyando pues la gente sigue pidiendo los temas que gracias a Dios hemos hecho ahora hasta ahorita no nos cabe de agradecer todo el apoyo que hemos tenido de la gente todo esto tiene un principio mis amigos los rumberitos ¿en qué año se funda el Grupo Los Rumberitos y quién es el que es el fundador de ese grupo? Mira el Grupo Los Rumberitos tiene ya una raíz ya ya bastante amplia desde la trayectoria de mi papá que empezó con otras agrupaciones de ahí ya decidimos nosotros como hermanos quizá mi hermano Hugh mi hermana mi hermano Jonathan Uribe que hoy no vino está un poco malo de la garganta entonces este que te estoy hablando ya ya como rumberitos desde el 2003 ya como rumberitos formalmente ese es que ya iniciamos como Grupo Rumberitos Grupo de Rumberitos viene directamente nosotros somos nacidos allá ya en San Juan de Aragón fíjate que desde siempre nosotros empezamos con nuestras guitarritas nuestros bongos y todo cuando empezamos a tocar en las fiestas familiares todo había un tema que estaba pegando en aquel entonces bastante el tema de oye rumberito lo tocábamos bastante la gente nos lo pedía y entonces ya nosotros antes nos llamamos cuarteto fantasía tropical era un cuarteto de música cubana a raíz de este tema que lo sonábamos bastante ya la gente nos empezó a identificar como ahí van los rumberitos rumberitos y se nos queda rumberitos ahí es como nace el nombre de rumberitos otro punto importante mi amigo ustedes como grupos a veces tienen que tocar puertas en diferentes lugares pero hay veces que los temas solitos llegan a los sonidos y los solitos el tema crece demasiado ustedes para conseguir el éxito para llegar a los oídos de los sonidos que es lo que tuvieron que hacer para que pues surgiera el nombre de los rumberitos vamos a bailar un número musical al estilo al estilo de la música del ecuador para que ustedes lo bailen bonito bonito y suavecito un tema que bueno pues hasta el fuerza cachonda me dijo no mames vas y le pides el disco al del taxi comprate uno no chingues este número se va hasta la casa de todos ustedes nos dice cumbia silencio híjole la verdad ahora sí que nosotros empezamos desde abajo Richard yo te digo sinceramente nos costó tocar puertas ir a ir aquí ir allá estar tocando prácticamente como quien dice gratis en eventos mucha gente ya que son de la agrupaciones creo que nos entienden inclusive fíjate cuando iniciamos con nuestra primera grabación nosotros nos trasladábamos tocando en los camiones hasta el estudio de grabación regresando igual terminamos ¿por qué? porque nosotros pagábamos los estudios pagábamos el estudio entonces es algo una satisfacción de nosotros que pues hemos empezado desde abajo y pues sabemos lo que es picar piedra Richard ahorita mis amigos nos vas a platicar cuáles son los instrumentos que trabajan los secretos de los rumberitos mis amigos vamos a esperar que se venga todo el grupo que se acomode mi amigo primera vez que vemos tenemos en el canal de Richard TV unos instrumentos de cómo se realiza una cumbia al estilo de los rumberitos platícanos un poco de los instrumentos que trabajas nombres y quién los trabaja así es mira principalmente manejamos el set de percusiones como lo es las congas el bongó aquí traemos la conguita ¿de qué está hecha esa conguita? ¿de qué está hecha la conga? dime bueno pues tiene un parche de cuero natural es una madera especial que no podemos decir el nombre porque es algo secreto del grupo pero muéstraselos compadre esta conga le da un saborcito especial a lo que traemos a la música ecuatoriana entonces es una parte importante de la base rítmica es un instrumento importante típico de la base de ese tipo de cumbia de la bomba ecuatoriana ok tenemos la caja vallenata o caja colombiana como le conocen ya aquí en México esta la utilizamos principalmente para la cumbia para la cumbia colombiana para las descargas para el repique compadre para darles ese saborcito esta era le da un saborcito es un instrumento de percusión por acá tenemos esta la utilizamos para la cumbia pero también una que otra salsita por ahí también la clave la clave compadre la clave con Yadis y bueno pues ese instrumento lo utilizamos para la salsa yo creo es el más fácil de ocupar no ni tan fácil que crees que mira si se equivoca ella nos equivocamos todos porque esta lleva la a ver dale que pruebe Richard yo nada más veo que hazme hazme un 2-3 un 2-3 a ver ya has visto que le dio ya se fue a tu ritmo pasa que viene el secreto para sacarle el sonido viene el secreto mira si checas aquí tiene el hueco hay que hacer el percusivo aquí para que seca así así no lo da hay que hacer tiene mucha importancia ese instrumento porque lleva prácticamente el ritmo si se equivoca el de la clave ya nos equivocamos todos ya valió tenemos por acá también los bongos acá tenemos los bongos también otra percusión importante dentro de nuestro estilo por ahí viene el amigo Hugh que es ejecutante este instrumento por ahí échate una descarguita Hugh platícanos platícanos mi amigo un poco de qué están hechos y de qué manera un poco más a detalle de este instrumento mira bueno ahorita ya los hacen hasta de fibra pero ahora sí que los originales eran de madera ajá pero es cuero natural y este es sintético ajá y el sonido a ver a ver te enseño mira es es la base para salsa para cumbia que más instrumentos tenemos para que público a ver este este desde lo que vi de atrás se ve un poco raro no le dije qué es esto dije es una pala o qué es es un bajo ahora sí que es lo que es lo que le da el toque a la a la cumbia sonidera ya ves que va el bajo bajo ajá es un bajo eléctrico esta se ocupa conectada al bafle sí va al bafle ahora sí que es el que lleva el tiempo por allá tenemos el tres cubano así es Richard este es el tres cubano hace lo que hace el tumbado del piano es de la música tradicional cubana por ejemplo un poquito con la guitarra sí diferencia las cuerdas están más separadas que estas así a simple vista así es Richard este es un instrumento netamente cubano como puedes ver aquí son cuerdas dobles ese es el sonido característico del tercio cubano qué más tenemos de instrumentos mi buen romperito pues tenemos la guitarra acompañamiento esa sí es la guitarra tradicional la guitarra tradicional por ahí traemos todavía no llega el violín todavía no llega por ahí el violín ahí vienen las maracas ahí están las maracas esta ¿quién las usa las maracas? a ver ¿quién usa las piernas de pollo? todas las piernas de pollo a ver tus piernas de pollo a ver a ver algo que Richard aprendió ahora que anduvimos allá por Colombia se ocupa el huesito de la la semilla de la la chira los huesitos y este es de plástico ¿por qué? ¿por qué la pierna de pollo? se me las compró mi patrón de plástico porque es que es mucho para él las otras de cuervo la cazó para las piernas de pollo ¿dónde está el otro instrumento que traen en la mano? el guache para la cumbia y hay otro más pequeño para la salsa debe andar por ahí ah bueno por ahí anda ¿qué más instrumentos tenemos mi buen Edgar? ahí no llega manejamos el timbal falta el timbalero el piano que también es lo que traemos el pianista y el violín que no llega la campana la campana ahí viene la campana esto es lo que le da vida a la salsa también ahí está mis amigos para que vean ah bueno ahí nos falta de aquel lado la huacharaca ¿no? el güiro el güirito y la huacharaca lo tienen huacharaca ustedes ¿qué crees que sí que sí tenemos pero esa la usamos a veces para las grabaciones depende del tema y es donde donde metemos ese o también el otro el güiro el de el de guaje ese es para la música cubana más que ahorita todavía no llega mis amigos estos son parte de los instrumentos nos faltó el del violín que ahorita llegan estos son los instrumentos que ocupa los rumberitos pues ahora sí mi amigo platícanos un poco cuántos temas son los que actualmente han tenido trabajando los rumberitos mira tenemos grabados actualmente alrededor de 40 temas estamos hablando de un 50% covers y 50% temas originales de nosotros Roger las composiciones quien las realiza quien es mira aquí tenemos algunas composiciones por ejemplo papá tiene algunas entre mis eranos también he hecho algunas hola yo también he hecho algunos temas como por ejemplo sin ella entonces llorarás un lugar en el cielo y por ahí seguimos escribiendo por ahí seguimos escribiendo Richard los temas que han trabajado cuáles han sido los más fuertes que han tenido ustedes mira hemos contado con con la fortuna de desde un inicio de que iniciamos con las grabaciones el primer tema que nos empezaron a tocar fue el tema del bolero por ahí uno empezó a sonar sonido de fascinación Manuel Perea ya posteriormente grabamos el tema de Oye Rumberito el tema de Así Son que lo tocó bastante sonido Cóndor Cumbia con acordeón un tema también ¿cuál más? Corazón herido este un lugar en el cielo el tema de un tema de cumbia que se llama Se Baila Así este Sin Ella que sonó bastante Un Lugar en el Cielo entonces llorarás ah sí El Hombre Misterioso ah sí es cierto también un fit que por ahí hicimos con el grupo Cuerdas de Venezuela que lleva por título Una Miradita y actualmente entre otros y actualmente ahorita la que estamos promocionando que es la Zampuesana Rumbera que está pegando con tubo con el grupo nuestros amigos del grupo Que Nota por ahí con Ricardo Puerta también compadre un tema que pueden también buscarlo ahí en el YouTube o pedírselo directamente a mi compadre Edgar el tema de Santa Cecilia la Santa Patrona de los Músicos ese tema pues quedó chévere compadre vamos a invitarlos a que lo pidan aquí con Edgar directamente a tu whats el fit con sabor sonidero con la gente brava el de Un Lugar en el Cielo que también es un tema especial para la gente que ya se nos adelantó y aprovechando queremos recordar a Roberto el rumberito mayor que fue uno de los iniciadores de los fundadores del grupo rumberitos que pues lamentablemente ya tiene tiempo que nos se nos adelantó compadre y también a la mamá rumberita a la bicha la mamá rumbera que pues desafortunadamente el año pasado en el mes de a finales de agosto se nos adelantó así que un aplauso para ella que está aquí siempre en las presentaciones la mamá rumbera una de las fundadoras y parte esencial del grupo los rumberitos compadre y bueno pues para este año también igual ya tenemos planeados algunos fits no sé si quieras adelantarle una sorpresa bueno pues era una sorpresa pero pues ahí va bueno por ahí estamos haciendo ya preparando algo con nuestros amigos de grupo Grupo La Cumbia con nuestra linda amiga Mónica Reséndiz por ahí con Pedro Tomás ex vocalista de Aarón y por ahí estamos armando apenas todavía por ahí los duetos esperemos a ver a ver quién más se anima a ver si Richard también se anima a hacer un dueto con nosotros ¿qué te parece Richard? pues esperemos esperemos próximamente pues fíjense mis amigos gran historia que tienen los rumberitos próximamente vamos a hacer un especial a detalle a detalle un video que tiene preparado Richard TV visitando los estudios la casa de los rumberitos que ya sabes si quieres ver ese video pues dale pulgar arriba a este video suscríbete al canal y antes de pedirnos algo más que les gustaría agregar antes de despedirnos más que nada un saludo a toda la gente bonita que siempre que siempre nos ha seguido por ello estamos aquí y muchas gracias pues muchas gracias por por esa convivencia que tuvimos hoy gracias Richard muchas gracias de antemano y pues que sigan los éxitos así es así es amigos recuerden suscribirse al canal de Richard TV y también al canal del grupo los rumberitos ahí en el youtube busca el grupo los rumberitos oficial señor Antonio Uribe y que siga la rumba dando compadre con Richard TV grupo los rumberitos sonido cóndor y toda la banda que ya está sintonizando así es no pues muchas gracias Richard de antemano de verdad muchas gracias nos agraste de sorpresa ahora sí que somos malos para hablar y para las entrevistas un poco pero muchas gracias Richard por acá se nos pasó también parte fundamental del grupo rumberitos que tal amigos bueno pues soy Adrián Sierra staff del grupo los rumberitos sigue la rumba dando venga apóyenos vienen muchos éxitos buena vibra para todos ustedes aprovecho para desearles un excelente año 2020 con toda la actitud del mundo pues ahí está amigos si ustedes quieren tener los éxitos en exclusiva de los rumberitos antes que nadie debajo del video dejamos los teléfonos la información para que los contacten y le digan quién son seguidores de Richard TV y pues con esta escena nos vamos porque recuerden que Richard TV siempre siempre haciendo la diferencia y en esta ocasión haciendo historia con los rumberitos vámonos público gracias Richard gracias gracias gracias